Avanzaba la conferencia de prensa, mientras el Ministerio Público en su red social Twitter anunciaba la apertura de una investigación de oficio por la construcción del Hospital Modular de Albrook. La encargada será una fiscalía anticorrupción. Fue el 23 de marzo, a través del decreto ejecutivo 504, había tomado la decisión de alojar en hoteles a los pacientes que estuvieran en observación y que tuvieran síntomas leves. Por eso, sobre todo, no fue necesario ahondar más en esta propuesta que estaba haciendo la empresa CSA. Que el gobierno descartó una donación para habilitar el Centro de Convenciones de Amador y, en cambio, decidió construir un hospital, no es correcta. El ministro mostró una certificación de la empresa Smart Bricks sobre las estructuras, las cuales cumplieron el control de calidad y no son de segunda mano, enfatizó. Que ellos enviten un sello de garantía para el Hospital Integrado Panamá Solidario por tres años, que es lo usual para esta empresa. Es decir, el sistema modular utilizado en el Hospital Integrado Panamá Solidario es nuevo, es de primer uso, no es de segunda mano, como se ha querido hacer de ver. La infraestructura del hospital genera dudas a la espía. Y el señor procurador lo que nos pregunta es si existe un informe de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos. Esto realmente fue desmentido por el propio presidente de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos. Ellos en ningún momento han emitido un informe al respecto, por lo menos todavía no. Nosotros no hemos recibido esto. Lo que indica es que las declaraciones fueron dadas por un expresidente de la espía, el ingeniero Bernal, que fue subgerente de TESA en el gobierno del señor Juan Carlos Varela. A la fecha se desconoce el costo final del hospital modular, el cual aún no es utilizado. El terreno fue cedido como un préstamo sin costo alguno por unos cuantos meses. Con cámara de Quemuel Pineda, Adair Concepción. Next Noticias.